Esta vida me enseñó a no doblegar el corazón Mi destino yo llevaba de las riendas Tuve fuerzas cuando el sol se me escondió Y sola yo defendía bien lo mío de quien sea Y en tanto se llegó a otra la chitud y voz de mi león Mi entrega es su luz, mi fe es su adona Dueña de tu amor, dueña de tu arraso Dueña de los días y las noches para amarnos Eres lo que esperé, mi promesa eterna Tú la prueba viva de que existe alma que vela De tu amor yo soy la dueña Cuando olio pro pasado yo no sé Cómo te encontré Será que vos estabas a mí esperando Debe ser que el universo nos juntó Con fábulo Yo ya estaba designada a ser tu dueña Y en tanto se llegó a otra la chitud y voz de mi león Mi entrega es su luz, mi fe es su adona Dueña de tu amor, dueña de tu abrazo Dueña de los días y las noches para amarnos Eres lo que esperé, mi promesa eterna Tú la prueba viva de que existe alma que vela De tu amor yo soy la dueña Dueña de tu amor, dueña de tu amante Somos como areia y mar La cualidad de tu amante De una de este amor Dueña de tu amor, dueña de tu razón Dueña de los días y las noches para amarnos Eres lo que esperé, mi promesa eterna Una prueba viva de que existe alma gemela De tu amor yo soy adonada